bienvenidos sean ustedes una vez más a este canal que está comprometido para traerles informaciones siempre que están actualizadas en el mundo de la inmigración está con ustedes ángel y antonio su inmigración consulting en el día de hoy y de antemano de manera especial les quiero decir que activen la campanita que se suscriban para que así usted que me está viendo pueda recibir una notificación en su correo o en su teléfono de manera directa cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo que de hecho este es el único canal que les trae informaciones no tanto de procesos consulares sino de todo lo que tiene que ver con el aspecto migratorio así lo deportaciones entre otros señores dicho sea de paso hablando del tema del asilo habíamos conversado aquí anteriormente les había dicho que bueno en mi página de inmigración services ac en instagram les había publicado y le puse un post acerca de cuáles eran los beneficios que podían darse si se aprobaba lo que se viene tratando con darle un giro a lo que era la política de asilo y cuando se eliminara el título 42 pero lamentablemente no fue así el título 42 no fue eliminado y justamente 72 horas antes de que el departamento de seguridad nacional de los estados unidos departamento de homeland security tomara la decisión porque ya había una fecha pautada por el gobierno para eliminar este título 42 de la frontera que dicho sea de paso fue impuesto en el 2020 como una forma verdad de frenar la propagación con el virus del covid 19 dicho sea de paso esto fue la estrategia que utilizó el presidente donald trump conjuntamente con los del cdc y esta esta ley que se aplicó del título 42 data para hacerle de manera más específica data esta política perdón desde el mil novecientos cuarenta y cuatro está haciendo una aplicación de una política que data del mil novecientos cuarenta y cuatro que básicamente el título 42 de manera aterrizada para que lo puedan entender y comprender es que las personas que llegan a la frontera son deportadas sin ni siquiera ver a un juez de inmigración sin ni siquiera interponer un asilo que de hecho la ley de inmigración y ciudadanía de los eeuu le permite y da la facultad de que tú puedas interponer un asilo en el caso que se requiera pero eso es un poco más profundo no me voy a entrar en ese aspecto de la ley de manera profunda sino que eso lo vamos a tocar en otra en otro vídeo pero el punto aquí es ahora qué pasa porque ese título 42 no fue eliminado entonces básicamente usted llega a la frontera usted es deportado usted no tiene ni siquiera el derecho de ver un juez y que con el título 42 usted es removido del país ahora bien qué pasó bueno pues sucedió que un juez emitió una sentencia en la que frena esta disposición de que se eliminara el título 42 y básicamente ahora ya el título 42 va a seguir en curso va a seguir en vigencia recordamos que esto fue impulsado por 23 estados que son totalmente republicanos y aquí yo quiero abrir un paréntesis porque quiero abrir un paréntesis en este tenor porque yo siento que hay mucha conexión de que las personas de una vez activan el cliché de que hay los republicanos hay los demócratas y yo no estoy aquí para venderles a ustedes algo que no es totalmente y tampoco estoy aquí para hablarles una mentira tampoco estoy aquí para que ustedes me para que ustedes me vean que soy una abanderada de los republicanos o para que me vean que soy una abanderada de los demócratas simple y llanamente soy una persona que hace análisis de manera lógica y ciertamente aquí en este país siempre va a existir la dicotomía entre republicanos y demócratas en lo que respecta a la ley de inmigración el gobierno del presidente joe biden prometió mucho y lo voy a decir de manera clara prometió mucho en su tiempo de campaña para los inmigrantes y básicamente hoy estamos viendo que muchas de las cosas que él prometió no están cumplidas y de hecho prometió cosas que de antemano sabía que ya estaban en discusión con los republicanos entonces no estoy de un lado ni de otro simple y llanamente estoy hablando las cosas con razonamiento y con lógica ok porque porque también vimos en el gobierno de donald trump como se aplicaron una serie de órdenes ejecutivas una detrás de la otra que se vendió el cliché en la prensa de que estaba mal y bueno ya ustedes saben no me quiero entrar ahí que ojo dicho sea de paso hubieron muchísimas cosas que le hicieron un daño terrible a los inmigrantes ok por eso digo me gusta hacer análisis de manera lógica y no sentarme aquí hablarles a ustedes como un papacayo sin previamente analizar de una manera bastante ecuánime una parte y la otra bueno entonces qué cambia esto ahora qué cambia esto nada el sistema de asilo sigue con el mismo inconveniente las personas aún de hecho no pueden pedir un asilo porque de inmediato son removidos entonces se esperaba se tenía una esperanza de que con la remoción de este título de de este título 42 muchas cosas iban a cambiar en el aspecto migratorio en la política del asilo pero lamentablemente no es así de hecho se habían planteado estrategias como por ejemplo de que si se eliminaba el título 42 se le iba a permitir y se le iba a dar facultad a los oficiales del usis para que ellos pudieran tomar decisiones en casos de asilo y no lo tuvieran que hacer los jueces de la corte de inmigración esto era una estrategia que se iba a utilizar para reducir actualmente el gran cúmulo de trabajo que existe en la corte que asciende los casos a 1.2 millones y solamente hay alrededor de 600 jueces para resolver ese 1.2 millones de casos en la corte de inmigración entonces si ustedes se dan cuenta seguimos en el mismo lugar con lo que respecta al asilo obviamente esto ha constituido un golpe bastante duro para el gobierno de joe biden porque porque una vez más se frena esa política de asilo entonces que dijo el gobierno bueno el gobierno de joe biden dijo que iba a apelar la decisión obviamente pero ustedes saben que todo esto es un proceso bastante largo y a la vez un poquito complejo importante que quiero establecer del título 42 es que éste tiene un carácter discrecional verdad cuando la persona es detenida puede obviamente lo deportan pero también le dicen de manera discrecional que si quiere hacer el asilo que lo haga desde méxico entonces aquí se ve que no es totalmente un sistema viable para todas aquellas personas que vienen de la frontera y quieren aquí hacer su petición sobre el asilo que de hecho eeuu está experimentando una crisis migratoria señores no voy a decir desde el 2020 desde el 2014 desde el 2014 eeuu está experimentando una crisis migratoria bastante amplia bastante grande y quizás muchos piensan que esta situación que se agravó con la pandemia sí claro la pandemia influyó bastante pero vámonos atrás un poquito de lo que sucedía antes y es que desde el 2014 se está experimentando una crisis muy mala en lo que respecta al aspecto migratorio en la que ustedes saben que ambos bandos vuelvo y lo reitero republicanos y demócratas siguen planteando sus ideas sus criterios sus análisis y siempre se está en esa disyuntiva los señores otro dato importante que yo les voy a explicar aquí cuál es la herramienta principal de deportación ojo para que no se confundan y quiero hacerles esta aclaración bastante importante la herramienta principal de deportación es la que se utiliza bajo el título 8 de la ley de inmigración las mayorías de las personas que entran al país se deportan bajo este criterio bajo el título 8 de la ley de inmigración y esto asciende al 59.9% es decir señores que de hecho bajo el título 42 las expulsiones que se hacen de aquí de los eeuu equivalen a un 42% entonces de igual manera ustedes tienen que saber que la herramienta que continúa siendo la principal para deportar a las personas de aquí de los eeuu no es el título 42 sino el que está constituido en la ley de inmigración por lo que como le había mencionado al principio la ley de inmigración permite y da la facultad de que las personas si llegan a la frontera tengan el derecho y puedan pedir un asilo ahora de que el de que el asilo sea aprobado bueno ya ustedes saben que ese es otro procedimiento porque hay que agotar una serie de pasos y hay que demostrar con mucha evidencia lo que usted esté alegando por las razones que usted haya aplicado y haya sometido la petición del asilo entonces yo quería traerles esta información súper importante porque entiendo que hay muchas personas de hecho en este país venezolanos colombianos hondureños ecuatorianos que tienen asilo muchas personas venezolanos que tienen asilos lo mencioné y de hecho yo estuve recibiendo consultas de de amistades cercanas a mí también que están aquí y tienen asilo y me preguntaban qué es lo que está pasando qué es lo que lo que está sucediendo a mí no me ha llegado absolutamente nada y de hecho también ofreciendo consultas a personas que tienen asilo pero realmente ahora la cosa se agrava más estrategias que se habían establecido si se eliminaba el título 42 de la frontera iba a agilizar mucho los procesos de asilo pero lamentablemente nos encontramos en esta situación de que ha visto un freno y eso ha sido pues por un tiempo de manera indefinida porque no sabemos con qué se va a proceder eventualmente así que vamos a estar a la expectativa como siempre ustedes manténganse a la expectativa conmigo porque yo les traigo las informaciones con todo el amor del mundo para que usted se mantenga totalmente informado en lo que está ocurriendo en el aspecto migratorio de manera especial tengo aquí la gran mayoría de mi audiencia son mujeres y para ustedes antes de despedirme de este vídeo tengo un regalo especial yo les voy a decir esto yo soy latina yo tengo en ese país cinco años que estoy erradicada dentro de los eeuu yo vine aquí ojo con mi carrera ya pero aquí tenía que estudiar para seguir escalando ciertamente entonces soy una latina soy una inmigrante que vino aquí a trabajar pero ciertamente a todas esas mujeres maravillosas que me ven que tengo una comunidad de hecho bastante bonita de honduras tengo muchas chicas de aquí de honduras que me ven que gracias de verdad que sí y de cuba también me escriben mucho del salvador también me escriben mucho y es para ustedes que una parte importante es que yo como mujer creo en que hay un desarrollo que nosotras debemos de seguir cultivando y debemos de seguir realizando no sé cuál es tu posición mujer en el día de hoy que me estás viendo y por eso dije que tengo un regalo especial no sé cuál es tu posición en el día de hoy no sé cómo te encuentres no sé si eres madre soltera no sé si tienes trabajo si no tienes trabajo no lo sé pero yo sí quiero decirte que eres un ser capaz lleno de luz que puedes lograr cosas súper maravillosa si te atreves y si tomas la decisión de accionar y de ponerte a eliminar muchas creencias limitantes yo soy una abanderada del emprendimiento yo soy abanderada del crecimiento de la persona y por tal razón te voy a dejar aquí en este vídeo un link para que te suscribas y obtengas un ebook totalmente gratis que se llama cómo romper con creencias limitantes y emprender con poder los lo voy a dejar aquí el link para que usted vaya se se suscriba ponga su correo electrónico es sumamente fácil y así pueda obtener este libro ojo si tú crees que tú puedes transformar tu vida puedes transformar la pero número uno debes de tomar acción número dos debes de tener personas que te guíen en el procedimiento si necesitas ayuda señores yo aparte de ofrecer de tener mi carrera de ser una inmigración consulting acá dentro de los eeuu de haber cuidado derecho y todo le dije yo también soy mentora y me encanta poder contribuir con el crecimiento y más de las mujeres porque entiendo que somos muy pedoresas y que podemos lograr todo cuanto queramos así que esto fue todo señores por el día de hoy en este vídeo estén atentos porque voy a seguir publicando informaciones en el aspecto migratorio porque tenemos mucha 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 nueva información valga la redundancia de lo que está aconteciendo en todo esto vengo con otro vídeo por acá de antemano para hacer un obtener de la visa k1 así que eso lo vamos a estar viendo en otro vídeo así que eso lo vamos a estar viendo en otro vídeo